El show de Shushodown presenta Albertano, Yajairo y Chabelo. El show de Shushodown presenta Albertano, Yajairo y Chabelo, Yajairo y Chabelo. El show de Shushodown presenta Albertano, Yajairo y Chabelo. El show de Shushodown presenta Albertano, Yajairo y Chabelo, Yajairo y Chabelo. El show de Shushodown presenta Albertano, Yajairo y Chabelo. El show de Shushodown presenta Albertano, Yajairo y Chabelo, Yajairo y Chabelo. El show de Shushodown presenta Albertano, Yajairo y Chabelo. El show de Shushodown presenta Albertano, Yajairo y Chabelo. El show de Shushodown presenta Albertano, Yajairo y Chabelo. El show de Shushodown presenta Albertano, Yajairo y Chabelo. El show de Shushodown presenta Albertano, Yajairo y Chabelo y Chabelo. El show de Shushodown presenta Albertano, Yajairo y Chabelo. El show de Shushodown presenta Albertano, Yajairo y Chabelo, Yajairo y Chabelo. hacer un gran aplauso a este hombre, que bonito es, hasta huele rico, te quedo muy contento de nuevo, que bueno, muchas gracias, ahora si córremela, no se, no se porque realmente tu milla no me interesa, tu milla no me interesa, tu milla no me interesa, en la oscuridad y en la ventana, yo encontré la mayor de mi vida, en una de esas colonias, donde está la chica de azul, vámonos como pichillo, en la mantequilla, llegaste mi vida, cuando me moría como la luna, por la rendija, si te metiste entre mis pupilas y así me estoy, me diendo diario, sin una de las, sin una de las voces mi maestra me empezó a la salida, porque hice los palitos parecitos, y me puse una rabata colorada, que parece que le gusta a mi papito, eso, que daño, que voy a la escuela, y hice mis palitos, y empecé el cuaderno muchas gracias, hoy esta canción es, cuyo, hay que no traigo el PRN, para que tengamos un futuro mejor, vale, 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 nos vemos, hasta luego ¡Gracias!